Esta vez, si hay que ver, él vendrá por mí Otra vez, yo no sé todo lo que vi Quemará mi interior, pacto infernal Ahora sé, que esta vez, no podré escapar Que en la oscuridad vendrá Arranchado como animal De las patas él me llevará Sé que él vendrá, vendrá por ti, vendrá por mí Solo sé, ya que hacer, lo quiero evitar Mi ambición, me engaño, como un hecho es mal Quemará mi interior, pacto infernal Y cantar, sé que sí, forada final Y en la oscuridad vendrá Arranchado como animal De las patas él me llevará De que él vendrá, vendrá por ti, vendrá por mí Esta vez, sé que él, él vendrá por mí Otra vez, otra vez, yo no sé todo lo que vi Quemará, quemará mi interior, pacto infernal Ahora sé, que esta vez, no podré escapar Y en la oscuridad vendrá Y en la oscuridad vendrá Arranchado como animal De las patas él me llevará De que él vendrá, vendrá por ti, vendrá por mí Y en la oscuridad vendrá Y en la oscuridad vendrá Diablo 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 Diablo